ahi esta mi madre hola viendo los pocos que me quieren comer espérale muchacha mira pues no lo voy a echar aquí y despues lo bajo a ver si se van a comer concentrados los pocos es que no van ni donde ponerla porque como andan ahi esta muy bonito ahi miren ala esta muy bonito y se quiere meter la luz ah no no es la luz es la hija es la hija de la luz es la hija de la luzita bueno miren ahi tenemos a los pollos aqui miren aqui estan bien grandes que sean bonitos ese es pollo ese es gallo miren donde esta metido ahi acá le hicimos un sucorralito para que se tenga adentro y jodieron mi matrita de chile y ya tiene chile ya tiene miren miren bebe que chulones tiene si bueno jodieron esas son mis gallinas estas son mis gallinas digo yo esos son mis pollitos me gusta mucho cuidar pollitos estas ya estan grandes estas ya estan poniendo y estas pues estan en pleno crecimiento ya estan creciendo ahi ahi van creciendo y cuando me miran a veces se me vienen todos encima porque a veces yo voy posando por aca y se vienen todos piensan que yo voy a darles de comer vengo y nomas me miran ya se vienen uno de los animalitos bueno yo estoy muy acostumbrada en tener los animales por aca gracias a dios bebe esta si es la luz esa si es la luz y entonces ellos tambien vienen pero ellos comen maiz y hayan a las personas que nos ven por aca tenemos tambien guayabas miren amigos ya tiene guayabas ay ya tiene bastante alla vean por aca tienen guayabas miren si si tienen guayabitas son muy ricas tiene 4 y un solo si 400 tiene 4 guayabitas entonces pues asi es como por aca este cuidamos los animalitos verdad y esperamos de que pues hay ustedes siempre gracias a las personas que estan aca en este canal de maria luisa blog si asi es como nosotros aca pues estamos ahi siempre muy contentos eh haciendo lo que podemos hacer verdad y aca pues estamos mostrando eh como pues ya van mis pollos verdad porque tambien subi un video donde estaban chiquititos no no espero que no eh no ah entonces pues ahorita pues eh estoy haciendo esto para que vean como esta y ya para cuando yo los mate les voy a enseñar que de eso les voy a comer vamos a los grandes esta ya va a poner esta tambien ya va a poner estan poniendo que? dos tres esta es la luz esta es la mamá esa es la mamá de estas aquella es la hija es que se mira igual se mira igual la luz va a hacer que nos vamos a comer si es cierto aca esta vean amigos asi es como mi madre le agarramos y ya no se van si ya estan durmiendo ay el gallito el gallito esta adentro la blanca ya esta durmiendo y el que esta adentro en el corral es un gallito gallito gallo jejeje ah asusto la gallina blanca nada tiene cerrado su ojo y piensa que ya entró la noche no es que ya 6-7 tarde va si yo siempre cuando minan asi pues ya ya se van a dormir ya no mira no son ariscas no ya se deja que gente los agarre se dejan acariciar y bueno esto es lo que he mostrado el día de hoy bendiciones a todas las personas que nos ven y nos siguen por medio de este canal igual pues acá siempre agradeciéndole a todas, a todas las personas igual que como en el canal en el dulce piñaguinitos 2 estuve muy contenta haciendo esa transmisión esperamos de que también voy a hacer uno en el mío nuevamente, me gusta hacer en vivo me gusta hacer en vivo me gusta hacer videos y ahí pues así es como yo he estado acá entonces pues nos vemos amigos en un próximo video ahí nos estaremos viendo a todos los queridos seguidores ahí pues dejen su like, compartan y nos vemos a un próximo bye